Estoy en un proceso delicado, que no es fácil. Habrás visto que me viste en la silla rueda, pero de la silla rueda tengo un andador. Y es duro, es muy duro. Esta vez sí, esta vez fue... La otra vez fue difícil porque fue de golpe y casi me voy de golpe, ¿no? Y esta es como que la fui viendo. Me fui viendo que estaba un poco ya deteriorado. Y bueno, hice el tratamiento de rayos porque fracasó el tratamiento de un... Que yo tenía muchas esperanzas, de una droga nueva, que es Radio 223. Entonces, pero bueno, fue al revés. Me comió todos los glóbulos rojos. Probablemente por eso, ¿no? Yo le he hecho la culpa a eso porque es como que la médula me dejó de trabajar. Y bueno, estamos con transfusiones y empezamos un tratamiento de quimioterapia nuevo, que es por boca. Creo que ya está bien experimentado porque cada vez que te dicen que es nuevo. Y cuando hablo en plural, hablo porque bueno, Patricio me está acompañando en esto. Es muy fuerte, ¿no? Sé que realmente necesitas a alguien cuando te bajas de la cama. Y uno ha sido un tipo que ha tenido todo un movimiento y una actividad. Y vos decís, ¡ah, mierda! Y bueno, trata de no dejarme solo porque cuando me deja solo, agarro la silla de ruedas y ya le he sacado las cosas adelante para pasar por algunos lugares. Y bueno, lo voy llevando. Es una enfermedad que no me toca a mí solo. Es una enfermedad que le toca a muchos, a muchos con situaciones más difíciles, ¿no? Pero bueno, la vamos llevando. Hemos perdido muchos kilos. La ropa ayuda. Viste, cuando estás gordo, la ropa no te ayuda para nada. Pero bueno, en esta ayuda. No hay temor a tener lo que uno tiene y a llevarlo, ¿no? Más allá de cada vez que veo una jeringa, pego un grito de vuelta y qué sé yo hago todo un espamento. Pero bueno, es cierto, no tengo más venas, se me revientan de nada. Entonces, cada día que te colocan o cada cosa es difícil. Y bueno, y un grupo, un grupo de gente muy bueno. Y bueno, yo no, nunca había ido ajena. Y hace un tiempo empecé a ir, que fue cuando empecé ya a tomar morfina. Y no fui porque me traía recuerdos de mi padre. Mi padre era clase 26. Bueno, hay cosas que por ahí te... Y encontré un grupo de gente que se compromete también. Sin ninguna devolución, ¿no? De nada. Si bien conocí a Lipolm, con quien tengo una relación muy estrecha. Genap, encontré una relación muy buena. No solo de contención, sino, bueno, de acompañarte en el momento justo con lo que tenés que hacer. Me estoy, a lo mejor, en las puertas de otro lado y estoy viendo esto, ¿no? Bueno, pero es lo que me mantiene. De ahí salí a Buenos Aires. Y ya no, ya no, seguí directo a las transfusiones. Y bueno, y después tuve una, que es lo que me da... Hoy, no sé si no caminaría, porque hoy caminé, fui, vine. Este, voy acompañado con alguien atrás, voy... Este... Y... Y le tomé mucho miedo. Y esto de moquear, diría Rodolfo Campodónico, es propio de los que tenemos algo. Este... Así que bueno, ahí vamos, andando. Y... ¡Gracias! Gracias por ver el video.